Tampoco lo imaginé, yo ya estoy aquí Y está pa' todo el que quiera competir Son muchos los que se levantan contra mí Pero sigo de pie porque voy a mí Porque voy a mí Cada año que pasa sigo subiendo escalones A pesar de criticones que quieren que falle Porque lo que hago les gusta hasta los chamitos Y yo no tengo la culpa que suena en la calle Quieren invítarme pero saben que no pueden Porque por más que lo intenten no les sale mi estilo Yo soy única pana, estoy traficando música por kilo Me sobra lo que te falta Mi flow, mi cultura, figura, mi nalga La imagen que sobresalta La morena buena que canta más gasta ¿Y quién de ustedes quiere compararse si yo tengo años en esto? Con mi calidad de trabajo, mis letras y la producción lo demuestro Conmigo no funciona eso en donde el alumno supera el maestro Lo mío es brutal, lo tuyo es fatal Mamita ya date tu puesto Tampoco lo imaginé y hoy estoy aquí Y está pa' todo el que quiera competir Son muchos los que se levantan contra mí Me sigo de pie porque voy a mí Porque voy a mí Sueno criminal Sueno criminal Sueno criminal Y ustedes suenan fatal Disfruto de frutas con todas mis chicas tatuadas y somos el boom La gente nos pide porque donde llegan mestizas ves la sensación Ellos se enamoran en mi directorio, tengo puros duros mis son Me piden a grito y les digo papito, mis novios no es ningún cabrón Mire no te enteres que yo ya tengo choferes Yo sé que te mueren y porque te operes a lo que tú quieras Antes que me apodere, soy la fin de las mujeres Si yo estoy nadie te quiere, siéntese y espere, nadie va a impedir que yo lidere Es mejor que usted coopere, somos alfileres Tú te generes lo que yo genero, por más que te esmere Tu público me prefiere con las manos en el aire Pa' que todo el mundo se entere Sueno criminal Sueno criminal Sueno criminal Y ustedes suenan fatal Sueno criminal Sueno criminal Sueno criminal Y ustedes suenan fatal Tanto lo imaginé Y hoy estoy aquí